Julia Romera Yáñez. El 15 de marzo de 1916 nace en Mazarrón, Murcia, la militante anarquista y anarcosindicalista Julia Romera Yáñez. Hija de una familia obrera, sus padres se llamaban Francisco Romera Rodríguez, minero, y Matilde Yáñez Pérez. En octubre de 1918, a consecuencia de la epidemia de gripe, sus padres murieron con una diferencia de tres días. Su hermana mayor María quedó a cargo de los abuelos maternos en Cartagena y ella con los abuelos paternos en Mazarrón. En 1921, ante la pérdida de trabajo, sa familia decidió emigrar a Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, donde ya vivía desde hacía dos años Mariana Romera Rodríguez, tía de Julia, con su marido Diego Berruezo Clement y sus hijos. 1930 trabajaba de obrera tejedora a las pañolerías Baró. Con el llegada de la Segunda República en 1931 comenzó a militar en la Confederación Nacional del Trabajo adherida Asociación Internacional de los Trabajadores CNT-ID y a partir de 1934 en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Cuando estalló la Revolución de 1936 fue nombrada Secretaria General de las Juventudes Libertarias de Santa Coloma, cargo que compaginó durante la guerra con el de Tesorera. También se alistó voluntaria en la columna Ortiz y se responsabilizó del periódico Aurora Libro. Algunos meses después de la toma de Santa Coloma, el 27 de enero de 1939, por el cuerpo del ejército marroquí franquista, fue detenida por su militancia en las Juventudes Libertarias y en la Unión de Juventudes Antifascistas, UJA, de la que fue Tesorera. El 2 de junio de ese año fue trasladada al Teatro, Cervantes de Badalona, Barcelona, que había sido habilitado como cárcel de mujeres. El 31 de octubre prestó declaración ante el juez militar de Badalona. Hasta el Consejo de Guerra sumarísimo y de urgencia que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Barcelona el 2 de enero de 1940 estuvo encerrada en la cárcel de mujeres del Scorch. En este juicio fue condenada a reclusión perpetua, sentencia, que fue ratificada el 7 de marzo de 1940. A finales del verano de 1941 el médico de la prisión del Scorch, tras varios procesos febriles, le detectó tuberculosis, enfermedad que se vio agravada por las continuas palizas a las que se vio sometida. Julia Romera Yáñez murió a las 22 horas del 6 de septiembre de 1941, después de haber rechazado los auxilios espirituales, en la enfermería de la Prisión de Mujeres del Scorch de Barcelona y fue enterrada en el cementerio de Montju y con diéresis C de esta ciudad. Desde 2002 existe un Ateneo Popular Julia Romera en Santa Coloma de Gramenet en su memoria. En 2015 se realizó una exposición en su homenaje y desde 2017 una calle de Santa Coloma de Gramenet lleva su rato.